Mami, yo no quiero jugar. ¿No se le gusta el gorro? Se lleva ronito. Lisa, mami. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Y este mes me da mucho escalofrío. Pero bueno, el tema de hoy es... ¿Qué pedo con Elisa? Elisa, si se han dado cuenta, últimamente no la saco tanto en videos. Y es que ella ha tenido un comportamiento no tan bueno. Si ustedes recuerdan estos videos... Yo no quiero jugar. Estos días nos cagamos de miedo. Vi que muchos de ustedes también me dijeron que la bautizáramos. No lo hicimos malamente, pero... Yo decidí grabar este video porque Jesús ayer me envió esto. Mancha, güey, lo que te decía. Así lleva ronito. Lisa, mami. Y no se mueve. Ya como cinco minutos o diez así. Sí. Vamos a colocar cámaras y vamos a ver cuál es su actitud. La otra vez se peleó con mi mamá y le gritó muy fuerte. Imagínense, conmigo me ha dicho así como de que ya vete. Y se pone acá medio alterada. No quiero que Elisa se dé cuenta que estamos grabando, amigos. No quiero que se intimide. No sé exactamente qué onda. Es una situación rara. ¿Verdad? Hola, nos vemos. Después de este corte comercial de que mi hermano salió... Elisa sigue teniendo como esta plática como con alguien. No sé si es como esta etapa de amigo imaginario. También puede ser que Elisa sea muy sensible a ver cosas. Solo es observar, amigos, qué pasa con Elisa. Empecemos esto que me da mucho nervio. ¿Tú vas a estar grabando por el plato? Sí. No me crees que la otra vez se ve. No me voy a estar grabando por el plato. Dime, mira, flófero. Yo me quedo así para sorprender, pero sí se me hace como raro. ¿Ya estoy grabando? ¿Se la acabará? Allá. Ahí se va a estar ahí. Y yo conmigo. La viven como seria. No, es que su mirada está rara. Su mirada está rara. Está diferente, pues a mí se ve todo como que... ¿Se debe terminar mis contras? Yo pienso que por el videojuego, no sé. Es lo mismo que yo le hice a Karen. Como fue la venida. A mi par de alguien que le estoy diciendo como qué haces. Es que ahorita voy a estar grabando por si tiene una reacción. No sé si tenga. Yo pienso que no estoy exagerando, entonces... Bueno, está jugando. Sí, pero... ¿Escuchaste? ¿Se está hablando con Jessy? Jessy está con mi papá. Ah, sí, se ha estado portando. Está hablando, ¿verdad? Está hablando. Subimos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? A ver, grabando. Me caen gordos. Me caen gordos. ¿No se le caen gordos? Elisa, ¿estás bien? ¡Vete! Está volteando hacia la pared y está hablando con alguien y está diciendo me caen gordos y me caen mal. Ahorita hay que dejarlo. Ahorita gracias también como que sintió que estábamos observándolo, entonces hay que como que ya darle su espacio. Y ahorita sí, tratamos de convivir otra vez con ella. Por este tipo de razones es porque Elisa ya no sale tanto en mí. Pero vamos a darle su espacio. Ahorita los veo. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¿Mami, todo bien? ¡Ay, ya! ¡Viste! No te enojes, mami. No está amasando nada. ¿Con quién te estás riendo, mami? Con mi amiga. Pero... ¿Nada más estás tú? ¿Qué amiga? Te odio. No digas eso. ¡Vente! Vamos a estar abajo. No me gusta que hagas eso. No seas grose. ¿Qué me importa? ¡No! No contestes así. ¡Shh! No hagas caso. Ya me voy. Ya, relájate. Pero... Pero... ¡Shh! Otros. Esa es muy lisa. No suena como a ella, güey. No suena diferente. Sí. Sí. Yo digo que ahorita... Vete a tu cuarto. Nos quedamos otro rato. Hay que hacer como que ya nadie está como... Viendo qué onda con ella. Porque creo que ahorita nos estamos viendo. Obvio es que estamos todos juntos. Voy por el cuarto. No sé a Alonso antes de que lo cierren. A ver quién me acompaña al cuarto. Yo me acompaño. A los estrellas, la madre de Alonso. Pues nunca le había visto que se pusiera así como... Pues a lo mejor tiene una mía, imagínate. Y sí, sí, es real. ¿Cómo va a ser real Alonso? Es que eso puede ser real de que ella lo vea y como está chiquita pues ella no tiene malicia. Pero es que desde hace años... Desde hace años juegas. Se ponía a hablar con las muñecas. Y lo que dijo la mía, ¿te acuerdas? Cuando se paraba en la cama y decía... Me está tocando aquí algo, güey. Pero está hablando con alguien de lado donde está el sofá. Esa madre. Está jugando con alguien. ¿Por qué eres amar la atención? ¿Por qué eres amar la atención? No, no, no. Que ni siquiera se veía así. Pero es que literal está volteando hacia la pared. Está hablando con alguien. Puede que sea un amigo animal. Normal. Ve, fíjate para dónde está rindose. Está viendo con el viernes, güey. ¿Qué hizo? Pegó el grito ahí en el pelo y se fue en chile. Pues voy a ver qué tiene. No estás jugando, ¿no? ¿Qué pasó? Ese se lo apagó. Mami. La luz está apagada. Mami. Pepe. Ey, cálmate. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pepe. 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 No es un amigo imaginario. ¿Qué hacemos? Pepe. 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 ¿Qué hacen? No me quedé bien a mi amiga ¿Cuál amiga? A mi amiga, tonto ¿Qué? ¿Elisa? ¿Estás bien? ¡Vete! ¡Vete! Se bajó, creo ¿Qué está gritando? ¿Qué está gritando? ¡Vete! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¡Vete! ¿Pero si escuchas eso? ¿Sí? ¿Qué pedo? ¿Estás al ancho o no? ¿Al ancho? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y la luz? ¿Se salió o qué? No, ¿estás a ver? A ver si está su carro Entonces nosotros estábamos aquí Y empezamos a escuchar voces Entonces elisa como que se salió del cuarto Y bajó, güey Pero no se alcanzaba a distinguir qué era lo que decía Cuando te viste a descarguen se quedó ¿Es real que no se se fue? Sí, salimos Ya no estaba su carro No, están bromeando No O sea, ya escuchamos el portazo y el carro ya no está, güey Entonces se fue No me mandó ni mensaje No, a nosotros tampoco No, a mí tampoco y no sale ni activo ni nada, güey ¿Pero qué pasó? O sea, elisa salió O sea, estábamos aquí y empezamos a escuchar voces Pero de repente escuchamos como que le gritó algo Pero no se distinguió qué fue Pero repetía mucho algo Ajá, sí No vamos a distinguir qué era, güey Aquí está todo grabado Sí, todo está grabado Mejor no me marcar a loco Yo le enví un mensaje y ni me lo contestó Bueno Bueno ¿Qué pasó? Oyes, me salí porque elisa se puso bien rara Se bajó sola Y me comenzó a decir cosas Que no le caía bien a su amiga Y se comenzó a reír de mí Y luego el último me dijo como que Que si no me iba Que me iba a pasar algo Ay, amigo, no estés exagerando Escúchame, es en serio Y estaba dando vueltas ¿Estaba dando vueltas? Es en serio Amiga Pero que te estaba gritando un friego, güey No, mamá Me dijo ya vete, ya vete Y en eso me dice Si no te vas, dice mi amiga Que te va a pasar algo Y mejor me salí O sea, ¿a dónde estás ahorita? No, yo ya estoy en mi casa A la madre Te fuiste volando Se me pisó Pues me asusté No, mamá Yo le dije O sea, ¿qué pedo? Siento que le estás exagerando, amigo Está grabando todo Se estaba grabando todo ahí Voy a checarlo, amigo Y siento que Checalo, checalo Ella me dijo eso Y no me dejaba de ver Estaba así Y luego como que se estaba riendo Volando de mí Y por si no, pañi ¿Qué? ¿Por qué fue ese dos meses? O sea, voy a checar O sea, conozco a Elisa Sé que no Amiga Lavó todo O sea, ¿cómo te voy a estar echando mentiras? No, mamá Pero es que siento que le estás exagerando Claro, ahí está grabado Lo que deberías de hacer mejor Es ir a bautizar a tu sobrino Desde cuando ya te habían dicho Y no lo has hecho ¿Qué piensas? Que esto es juego Para mí, esto no es juego Si me quieres creer Créeme Si no, pues allá tú Es que no lo viste de vertido Porque es que Escúchame, esto es una broma ¿Qué es broma? ¡Es broma! ¡Si le valió a mi amor! Ahorita te marco O sea, la venía hablando de mi mamá Sí, eso, o sea, salió un poquito de control No es buena que ya estás en tu casa, amigo ¿Cómo, ch**o? ¿Cómo que es broma? ¿No sabías? ¿No sabías? ¿Ya, en serio? ¿Tú tampoco sabías? No, neta ¿Cómo que es broma? Pues nada, no sabíamos a Elisa y yo Bueno, y mi mamá un poquito Mi mamá nunca entendió de que era la broma Pero ella, el mes y yo es broma Pero... Siempre le hacemos bromas a Elisa Y nunca había hecho bromas O sea, llevan días haciendo esta madre Pero ¿y el video que te mandaste a oír? Es que ves que Elisa tiene como un messenger kit Yo le dije ¿Quieres que te pegara la pared? ¿Qué es eso, mamacita? ¿Qué hago? Yo también Es broma O sea, Elisa no tiene amigos Bueno, que yo sé Bueno, lo otro no sé cómo pasó Yo sí tengo Bromeos los dentales Las actitudes, todo Es broma No estabas hablando con nadie No, no Es muy buena actriz, mamacita ¡Ya! Lo que sí no sabemos, amigos Es lo de cuando grabamos allá Pero me aproveché de esa situación ¡Eres increíble! ¡Venga! ¡Venga! Esos no sonidos Yo me encargué las dos en una sola No Yo te ayudo Espero les haya gustado esta broma Me aproveché un poco de la situación Del otro no sabemos qué pedos Prepárense porque vienen los videos pesados Vienen los videos que yo digo A la madre voy a llorar Al fin se nos va a cumplir el video De un panteón ¡Feliz Halloween! Espero les haya gustado No se les olvide de nuestro chile No olvides suscribirte Compartir este video con todo el mundo Y nos vemos en un próximo video ¡Chau, chau! ¡Bien hecho! ¡No, nada, nada ¡Ela! ¡Suscríbete al canal!